Hoy Domingo de Ramos, Albañil y yo hicimos este muro Lo estoy filmando el muro porque el vecino de a un lado, el señor Alberto, amenaza con tirármelo Este es un testimonio de que el muro está bien hecho, no tiene por qué caerse Son blocos grandes, de 15 centímetros, bien firme Bien derechito Tiene inversión aproximadamente como de mil pesos de bloc Aproximadamente de 400 pesos de piedad Llena, mortero y semilla Y 500 centímetros de albañil Aparte de mi trabajo de Chalamit Chalamit me quería cobrar 350 y decidí yo trabajarlo Para ahorrarme sus 150 En estos momentos no tengo mucho dinero Decidí hacer este muro porque los vecinos de al lado rentan y a veces han estado personas de allá para acá Y entonces este muro pues yo tengo derecho de hacerlo porque está sobre una losa mía Pero como el señor de al lado está muy mal de la cabeza Pues me amenazó de tirarme este muro Así es que este video es para las autoridades en caso de que metid el muro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video